En los clasificados Ojalá no tuviera que empagar mi corazón Como derrumbamos la ilusión Y ya nunca quise darme cuenta en que fallé Tú nunca viste que mil veces te llamé Nunca dijiste que en las noches te falté No te enteraste que tus besos extrañé Y al final fue puro orgullo Nuestro amor no pudo ser Yo nunca quise darme cuenta en que fallé Y tú nunca viste que mil veces te llamé Nunca dijiste que en las noches te falté Y es que sin ti yo ya perdí Ya no estoy bien Todo este maldito orgullo No nos hizo nada bien Nos llevó hasta enloquecer Enloquecer, enloquecer Este amor que pudo ser Oh 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 Yo trato pero no, veo que no hay caso contigo Le doy vueltas al asunto yo, pero siempre llego al punto aquel En el que me doy por vencido, tus palabras me hacen Tu persona es un enigma, te juro que lo intento pero no Las viejas frases ya no riman, tengo miles de teorías yo Pero me basta que te rías y se desarme el paradigma Tu persona es un enigma Quisiera decirte que te quiero y que ser sincero bastará Y que te alejaras de tener un compañero Quisiera quedarme a tu lado pero no me estás saliendo Llegarme insistiendo, si ya no te entiendo Tú me empujas siempre a la salida Y yo me desespero atrapado en tus maneras Quisiera decirte que te quiero y que ser sincero bastará Y que te alegraras de tener un compañero Quisiera quedarme a tu lado pero no me estás saliendo Llegarme insistiendo, si ya no te entiendo 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 ¡Oh!